¿Qué es la demencia senil? Hablemos del Alzheimer o de la demencia senil, en todo caso el conflicto es exactamente igual y la sintomatología en un caso es más grave, más intensa, pero la demencia está dentro del cuadro del Alzheimer. A nivel médico sabemos que es cuando una persona tiene un deterioro cognitivo tan importante que no se acuerda, por ejemplo, de cuáles son las cosas de su vida diaria ni del orden cronológico que tiene que seguir o no reconoce ni su nombre ni el día. O sea, lo básico para poder decir conozco algo se olvida definitivamente los nombres de las personas, de las cosas, los horarios, la estructura de su propia vida. En algunos casos, cuando hay una demencia, a veces se acuerdan, se olvidan de lo inmediato y se acuerdan de aquello tan antiguo que ocurrió en su infancia y en este caso estaría relacionado con una arterioesclerosis, con poca circulación sanguínea que llega al cerebro. Pero cuando hablamos de demencia o de Alzheimer estamos haciendo referencia a una enfermedad que lleva a ayudar a la persona a no acordarse del dolor. Ese sería el sentido biológico. Cuando alguien experimenta una extrema separación del otro, por ejemplo, no tengo a mis hijos, no tengo nada conocido, no tengo a mi pareja, no tengo a mis amigos. O sea, vive separación tras separación. La experimenta no significa que lo viva en la realidad. Quizás tiene sus hijos que le llaman, que le preguntan, que le llevan. Pero claro, no están al 100%. Si la persona experimenta este dolor, es probable que viva un conflicto de separación. Sentirse separado es un conflicto piel a piel. Que fijaros, cuando la persona siente la separación, biológicamente hablando, nuestra piel va a ser como una especie de entumecimiento. Es como si nos anestesiáramos un poquito para no sentir la separación real. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de una separación son muchos conflictos de separación? Tenemos muchas anestesias o entumecimiento. Resultado final, un Alzheimer. Esa es la vida que le toca a una persona que experimenta la separación de él. Por eso lo importante sería sentirnos en contacto, aunque estemos separados. O sea, buscar la solución a eso. Alguien que hace una patología como una psoriasis, una dermatitis, o sea, todo lo que sea problemas de piel o de mucosas, es porque probablemente ya esté viviendo conflictos de separación. Ahora, cuando llegamos al envejecimiento, eso es mayor, se vive con mayor intensidad. Y es mucho más grave porque nosotros somos seres gregarios que necesitamos del grupo social y no siempre lo vamos a poder tener. Claro que cuando somos niños tenemos a papá, mamá, o tutores, cuidadores, abuelos, o quienes sean que nos acompañen. Y entonces, hay separación, puedo sentir la separación, pero siempre habrá alguien que me acompañe. Cuando llegamos a mayor, esa relación se invierte porque no siempre vamos a tener a alguien que me acompañe. Y además, a veces tengo a alguien que me acompaña, pero no la quiero. No quiero a esa persona que me viene a ayudar o a cuidar. Y estoy viviendo un contacto impuesto, una separación brutal. Y ahí es cuando aparece ante conflictos que tengo que resolver previamente, porque si no estará la enfermedad. Hay gente que le tiene tanto miedo a que se le vaya la cabeza. Os invitaría a ver una película. Es el Alzheimer en el cine. Se llama Still Alice en inglés, o Siempre Alicia, o Siempre Alice, según como la hayan traducido. Y es el caso de una persona, una mujer joven de 51 años, que le diagnostican un Alzheimer precoz. Y a partir de ahí no os cuento más. Luego ya contarme cuando la hayáis visto. No quiero hacer spoiler, pero me pareció una maravilla de película el poder entender el sufrimiento previo y querer prepararse para y darnos cuenta de que a veces no todo es posible. Hay muchas características dentro de lo que es la separación que tendríamos que empezar a revisar ahora. Por eso os propongo que hagáis ejercicios de ¿Qué siento cuando el otro no está? ¿Qué siento si mis hijos no están? ¿Qué siento si mi pareja no está hoy? ¿Qué siento si ese trabajo no lo tengo? ¿Si mis compañeros de trabajo que me han llenado la vida, con quienes yo disfrutaba, ya no están? Hay quien hace una alopecia areata, oye, la caída del cabello, y hay quien hace un Alzheimer. La diferencia está en que en el caso del Alzheimer o la demencia hay mínimo dos conflictos, como en todo trastorno de comportamiento. Lo que cambia es el comportamiento que voy a tener. Si tengo un conflicto de separación, aparece algo físico. Si tengo más de un conflicto de separación, aparece un trastorno comportamental. La invitación es a sentirnos uno con el todo. Uno. Uno. Uno significa estoy aquí en unión. No hay nada que esté fuera de mí y todo está dentro de mí. Los otros están dentro míos y yo estoy en los otros. Hay una frase muy bonita de constelaciones familiares que dice una parte de mi alma se va contigo y una parte de tu alma se queda conmigo. Toda experiencia humana abarca al uno y al otro. Una parte de mi alma se va contigo y una parte de tu alma está conmigo. Y con esto me alcanza, con esto es suficiente. Vivamos desde la unión. Vivamos desde la conformidad con el todo. Vivamos la experiencia humana total en uno. Que lo disfrutes. Vivamos desde la conformidad conmigo. Gracias por ver el video.